En la segunda edición de la prueba olímpica del Bilbao Triatlón, el triunfo en categoría masculina se lo ha llevado el venezolano Luis Miguel Velázquez. Tras competir mano a mano con el australiano Ryan Byer, décimo en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y que ha tenido que retirarse por lesión en el último sector, el triatleta de 22 años y nacido en Caracas se ha hecho con la victoria por delante de los bitcainos Xavier Tijero y Johannes Goitisolo, segundo y tercero respectivamente. La competición ha sido un pulso entre los dos triatletas desde el inicio, con el americano saliendo del agua en primer lugar y aventajando en más de un minuto respecto a su rival. La subida al vivero ha servido para que ambos triatletas se unieran en cabeza de carrera y llegaran juntos a la T2. Mientras que en el último sector, Baye se ha visto obligado a abandonar, dejando la victoria en bandeja a un bravo Velázquez. Baye. 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 Música. ¡Gracias! En categoría femenina, la australiana Charlotte McChain se ha quitado la espina de la segunda plaza del año pasado, en la que se impuso la chilena Bárbara Riveros y dominó la prueba de principio a fin por delante de la campeona de Euskadi, Yvonne Sánchez, y de la olímpica en Londres, Zuriño Rodríguez. La escampeona del mundo a su 23 salió destacada del agua, con Irat y Mendia a 20 segundos, pero distanciando en más de un minuto al resto de rivales. Los 40 kilómetros de bicicleta sirvieron para abrir distancias en cabeza de carrera, con McChain llegando en solitario a la transición por delante del trío formado por Sánchez, Mendia y Rodríguez. Con McChain liderando la prueba con solvencia, la carrera a pie dio la posibilidad a Sánchez de rematar la segunda plaza tras ir de menos a más en el tramo final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!